Vamos a cambiar de tema porque mire lo que dice Patrick Wood, exige una agenda para implantar el totalitarismo global basado en ideologías tecnocráticas y transhumanistas. Atención a esta noticia, amigos, que es, lo hemos dicho al señor Vera que se la estudie para poder explicarla, porque es complicada, pero este tipo lo que quiere es destruir, literalmente, la agenda 2030, destruir directamente al ser humano como lo conocemos en la actualidad, destruir, lógicamente, a la familia, que ese es uno de los pasos, para crear una especie de ser humano, pero que no se parezca mucho al actual, pero eso sí, muchísimo manejable para que las élites hagan lo que les da gana. Señor Vera, explícanos usted todo esto porque es complicado y solo un experto como usted, una persona de sus conocimientos, puede hacerlo. Ya me gustaría, pero en cualquier caso, esto a base de leer por aquí y por allí, lo cual no quiere decir que yo, por ejemplo, me crea todas las cuestiones que ahí se dicen, en este tipo de teorías. Lo que sí es verdad es que hay muchos asuntos que son ciertos y que salen a la palestra, pues porque hay una entidad tan importante como el Foro Económico Mundial que se encarga de decirlo. Y en esta entrevista que usted cita, pues efectivamente se hablan de cosas como el transhumanismo, que es algo que está en la agenda, en la agenda tecnocrática o tecnológica del Foro Económico Mundial y que, bueno, forma parte de esto que ellos vienen llamando la Cuarta Revolución Industrial. La Cuarta Revolución Industrial, que ya no es industrial, sino que es puramente tecnológica, no tiene nada que ver con el carbón, ni con la electricidad, ni siquiera con la electrónica, sino que es con lo que es la inteligencia artificial. Es decir, con la fusión, primera parte, con la inteligencia artificial por una parte, pero por otra parte con la fusión, como usted ha comentado, del hombre con la máquina para transformar la sociedad llegando al estadio de consecución de un nuevo ser humano. Bueno, no seríamos ser humanos transhumanos, pero esto que no es una invención, esto no es ficción, esto lo dice el Foro Económico Mundial en sus papeles, en sus papers, lo dice gente como Elon Musk, que tiene una empresa que se llama Neuralink, que está diseñada justamente para eso, para convertir a la gente en transhumanas a través de unas inserciones que se pueden producir en el cerebro, ya veremos de qué manera, para que usted tenga toda la inteligencia que tienen las máquinas, en este caso la robótica, la inteligencia artificial. Es decir, usted estaría conectado a internet permanentemente, y si yo le pregunto ahora mismo sobre cualquier historia, pues imagínese la cantidad de información que tiene muy superior a la que tenemos cualquiera de nosotros. Esto es interesante porque estos días ha habido una cierta polémica, no sé si se acuerdan ustedes que ha surgido con relación a Google, una persona que estaba trabajando con máquinas y que había llegado a la conclusión de que esa máquina con la que estaban trabajando, con un robot, le contestaba y parecía como si tuviera conciencia, porque le estaba hablando desde el punto de vista de que tenía miedo a que le pudieran desconectar. Entonces, yo estoy recordando ahora que Stephen Hawking, antes de morir, él habló mucho de estas cuestiones porque era un apasionado del tema de la inteligencia artificial y él llegaba a decir que no nos quepa la menor duda de que la inteligencia artificial va a superar a la humana, seguro, la va a superar a la humana, tardarán 10 años, 20, a final de este siglo, pero probablemente mucho antes. Y lo que él decía en ese sentido es que, mucho cuidado, porque el problema que podemos tener ahí es si llega el momento en que esa inteligencia artificial supera a la humana, la inteligencia humana, si las pueden hacer una cosa, por ejemplo, que es impedir la capacidad que tiene el hombre de desenchufar a las máquinas, porque esa inteligencia, esa propia inteligencia artificial, habría descubierto cómo evitar que el hombre le pueda desenchufar, porque sería mucho más inteligente que el ser humano. Y entonces lo que decía ahí Stephen Hawking es que, mucho cuidado, porque cuando esto ocurra, cuando la inteligencia artificial esté por encima de la humana, tendremos que garantizarnos de que esa inteligencia artificial, esos robots, están alineados con nuestros valores y con nuestros pensamientos, porque si no están alineados con nuestros valores, entonces sí que tendremos un problema, porque, claro, van a mandar ellos. Y esto, aunque parezca una cosa diferente, pero tiene relación con lo que usted ha comentado en esta entrevista, porque está un poco en toda esa línea de la Cuarta Revolución Industrial, que es la revolución referida a la inteligencia artificial, y es la referida a la conexión del hombre con la inteligencia artificial, con las máquinas. ¿Para qué? Pues para llegar a un nuevo orden mundial. ¿Y cómo? Pues se va a llegar a través, efectivamente, de lo que ellos denominan, el Foro Económico Mundial, que es el que está detrás de todo esto, el Great Reset, el gran reseteo del mundo. El mundo está colapsado, el mundo occidental está quebrado, porque la deuda es imparable en todas las economías, en unas más que en otras, la nuestra mucho, pero la americana, la italiana y, en general, las economías europeas están bastante quebradas. Esto es una cosa que a lo mejor no se debe o no se puede decir demasiado, pero los que están en el fondo de estas cuestiones lo saben perfectamente. Entonces, la mejor manera de llegar a un momento en que no habrá para pagar toda la deuda que el mundo occidental está amasando, está acumulando. Entonces, lo mejor es resetear. Y si reseteas, ¿cómo se produce el reseteo? Pues con un colapso. El colapso, según esta teoría, no le digo que yo esté de acuerdo con eso, el colapso se estaría viviendo ahora. El colapso es la sucesión de acontecimientos unos detrás de otros. Los que hemos vivido, sin control y sin que nosotros sepamos, a veces dices, ¿cómo es posible que la sandía se haya puesto a 4 euros el kilo y que comprar una sandía, como le veía el otro día en una radio de una compañera, resulta que va a comprar una sandía por 16 euros? Digo, oiga, es que esto es el colmo y un melón carísimo. ¿Cómo es posible que la gasolina se esté poniendo como se está poniendo? Y todo es por la guerra. Bueno, pues esta teoría, que ya digo, que yo no es que la crea ni deje de creer, pero me gusta leer las cosas. Y lo que viene a decir es que todo esto no es circunstancial, todo esto no ocurre porque sí. No, todo esto realmente está organizado por esa élite que lo que quiere es implantar, en esto que dice la propia página web del Foro Económico Mundial, lo que quiere es implantar el nuevo orden mundial a través de un gran reseteo del mundo. Para resetear el mundo hay que colapsarlo y para colapsarlo se tienen que producir cosas graves. Pues estas cosas que estamos viendo, que se dice la hambruna que va a venir, la inflación disparada por tal y tantas y tantas cosas que, por supuesto, guerras, no solamente la que tenemos ahora en Ucrania, guerras regionales. Y vaya usted a saber si no, dentro de esa teoría, si no estaría inmerso un tipo de guerra que fuera todavía más devastadora y que desde ese punto de vista propiciara un reseteo o un colapso y después un reseteo mucho mayor. Bueno, pues esta es un poco la historia. Y todo eso, al final, ¿para qué? Para implantar una sociedad en la que será completamente nueva. Están haciendo una ciudad modelo en Arabia Saudí, en donde todo está tecnificado, en donde no hay trabajadores humanos, todos son máquinas, en donde los taxis son drones, en donde el hombre se dedica, me imagino que un poco a pensar y a descansar. Lo que pasa es que va a llegar un momento en que la inteligencia artificial va a aprender tanto de todos nosotros, porque está aprendiendo a través de nuestros teléfonos móviles y a través de toda la inteligencia artificial, aprende constantemente de todo aquello que ve y en lo que está insertada. Bueno, pues va a llegar un momento en que va a ser más inteligente que nosotros. No lo digo yo, eso lo decía Stephen Hawking. Y ahí decía, y vuelvo a lo anterior, que mucho cuidado porque cuando eso se produzca, puede ser un peligro que esa inteligencia artificial tenga unos valores que no coincidan con los nuestros. Y cuidado, porque nadie sabe qué puede ocurrir. Bueno, yo decir de nosotros que no sé si tenemos mucha inteligencia o poca, lo que pasa es que sí la utilizamos. Entonces, como la utilizamos y la utilizamos bien, aquí estamos. Pero referente a lo importante es que desde Erasmo de Rotterdam, que fue la última revolución humanista que tuvo el mundo, a partir de ahí nos estamos deshumanizando totalmente. El hecho de no tener principios como son la idea del individuo o de la nación, representa que efectivamente todo esto que estamos hablando va a llegar indiscutiblemente. Porque si rompemos esa idea de las libertades individuales y referente a nuestra nación, y nuestra nación con nuestras libertades individuales, rompemos a la persona en sí mismo. Entonces, todos estos hechos que sin control, repito, sin control, que están pasando, evidentemente nos lanzan directamente a un futuro que evidentemente las máquinas son las que gobernarán a los humanos.